A menudo, el efecto de la temperatura puede ser fundamental para el éxito de un diseño. Por desgracia, predecir los efectos de la conducción térmica, de la convección y de la radiación no es fácil, por lo que las empresas asumen que tienen dos alternativas desagradables. Los prototipos físicos o subcontratar simulaciones virtuales a un consultor experto. Ambos enfoques son caros y largos, lo que limita las iteraciones de los diseños y puede evitar que éstos lleguen a ser óptimos. Hay una tercera opción, Solidworks Simulation. En vez de validar un diseño al final del proceso, utilice Solidworks Simulation para probarlo y optimizarlo en cualquier momento del mismo. Valide su diseño tantas veces como necesite. Es fácil y rápido. Para demostrar cómo funciona Solidworks Simulation, echemos un rápido vistazo a un curioso problema que todos conocemos. Hace un día precioso y Jimmy ha decidido hacer unos filetes en la barbacoa. Mientras se hacen, Jimmy deja la cerveza junto a la barbacoa, algo que muchos de nosotros hemos hecho. Pero a no ser que a Jimmy le guste beber cerveza caliente, tiene un problema. Es un día agradable y soleado, con una ligera brisa y el cielo despejado, lo que puede ser bueno para Jimmy y su bronceado, pero va a pasarle factura a la bebida. Su cerveza se va a ver sometida a varios efectos ambientales que afectarán a su temperatura. En términos sencillos, ¿de cuánto tiempo dispone Jimmy hasta que su cerveza esté demasiado caliente para beberla? Aunque esto es algo que todos podemos entender, el problema en sí es bastante difícil de resolver. Una buena forma de entender un problema es dibujar su diagrama de cuerpo libre. La temperatura de la lata se ve afectada por la luz solar directa, por el calor de la barbacoa y por la brisa que pasa sobre ella antes de alcanzar la lata. Y también hay que tener en cuenta los materiales de la lata de cerveza y de la barbacoa, y la temperatura inicial de la cerveza. Utilizar SolidWorks para resolver el problema es muy sencillo. Basta con aplicar las condiciones del ambiente real utilizando comandos fáciles de utilizar y reconocer e intuitivos. Por ejemplo, ¿cómo se tienen en cuenta los efectos del sol? Basta con indicar a SolidWorks la ubicación geográfica y la altura del sol en el cielo. Incluir el efecto del viento es igual de sencillo. Los materiales de la lata de cerveza y de la barbacoa, importantes para entender la conducción térmica, se extraen del modelo CAD. Tras incluir el calor adicional que despide la barbacoa, estamos listos para resolver este problema. En esta situación, nos interesa la transferencia de calor a la lata de cerveza. En este trazado de resultados, vemos que una columna de calor de la barbacoa sopla hacia la lata. Pero, ¿qué pasa con la pregunta original? ¿Cuánto tardará la cerveza de Jimmy en dejar de ser bebible? Realizando un análisis térmico transitorio, SolidWorks puede generar un gráfico de resultados que muestre el aumento de temperatura de la cerveza a lo largo del tiempo. Parece que Jimmy puede dejar la cerveza unos ocho minutos, antes de que esté demasiado caliente para beberla. Sin embargo, si pone la lata al otro lado de la barbacoa, permanecerá bebible durante un poco más de tiempo. Aunque éste pueda parecer un problema trivial, demuestra los beneficios significativos que ofrece la simulación. Se puede plantear una pregunta y recibir las respuestas a muchas más. Por ello, la simulación puede ayudarle a descubrir un problema inesperado antes de que sea demasiado tarde. Volviendo al ejemplo de Jimmy, supongamos que quiere cerrar la tapa de la barbacoa, pero cuando va a coger el asa, se da cuenta de que se ha calentado mucho más de lo que puede soportar con la mano desprotegida. Parece que el fabricante de la barbacoa debería haber utilizado un material diferente, con una serie de propiedades térmicas más deseables. Si Jimmy se quema la mano, un día tan bonito no tendrá un final feliz. Y el fabricante de la barbacoa tendrá un cliente insatisfecho y una reputación mancillada. Nos hemos divertido con Jimmy y con su barbacoa, pero hemos escogido este ejemplo para mostrar lo que Simulation puede ayudarle a conseguir al diseñar sus productos. Todas las empresas pueden descubrir desde el principio posibles problemas de rendimiento o seguridad. El conjunto de SOLIDWORKS Simulation ofrece herramientas avanzadas para resolver sus problemas de diseño más complicados. SOLIDWORKS Simulation le ayuda a ver y entender el rendimiento de sus productos en condiciones reales, sin que sea necesario crear prototipos caros y trabajosos. SOLIDWORKS Simulation le ofrece información esencial, que puede ayudarle a tomar decisiones acertadas en cuanto a la ingeniería y al diseño, con lo que sus productos serán mejores y sus clientes quedarán más satisfechos. Para obtener más información sobre SOLIDWORKS Simulation, póngase en contacto con el distribuidor local de SOLIDWORKS o continúe explorando este sitio web. SOLIDWORKS Simulation SOLIDWORKS Simulation ZIEL дляентов SOLIDWORKS Simulation